hola a todos otra vez estamos en un nuevo vídeo y esta vez traigo el vídeo mensual como me comprometí hace unos meses de mostrar la recompensa las recompensas mensuales ver un poco qué van a hacer y si hay algo nuevo explicar más o menos qué es entonces vamos a empezar a ver recompensas y miramos tenemos un mes normalito pero con algo diferente como vemos hay por decirlo así dos recompensas especiales normalmente tenemos o sea perdón normalmente tenemos tres que son los tres de los tres últimos días de cada semana pero esta vez hay como hay cuatro entonces comenzamos con los primeros días de cada semana scrolls de experiencia los siguientes días comidas después pociones luego scrolls para disminuir el tiempo los los research instant research luego tenemos venenos y luego tenemos unas recompensas que son digamos mejores que lo anterior bueno realmente yo considero que los scrolls estos los instant research son buenísimos yo considero que es de las mejores recompensas que dan luego tenemos en la primera semana el penúltimo día nos dan el kit de reparación de coronas que es bastante bueno con uno solo se repara en toda la armadura en la segunda semana tenemos este adorno para la cabeza nunca había visto que dieran algo de esto me parece bastante bueno en la siguiente semana tenemos 10 gemas de coronas gemas de alma está bastante bien pero creo que no es muy necesario pero bueno y en la siguiente semana tenemos alliance points y en los últimos días de cada semana tenemos primero un crawl de experiencia del 150% que realmente esto a mí no me gusta que lo pongan pero bueno o sea los scrolls de experiencia creo que son un poquito innecesarios a partir de cierto punto pero bueno luego está este está digamos cambio facial dice facial hair and horns pero es para hombre cuidado es para hombre entonces el otro es para mujer el adorno para la cabeza es para mujer y el facial hair la barba es para hombre y por último tenemos 100 mil de oro que esto creo que es una recompensa bastante buena sirve muchísimo sobre todo para los que están iniciando con todo lo que es aumentar los espacios de inventario de banco entonces sirve bastante y la última semana nos dan telbar stones que bueno esto ya son recompensas como rezagos los últimos días que quedan luego los últimos tres días serían más chrome repiles preparaciones de coronas más alliance points y más telbar stones entonces como vemos un mes un poco estándar pero con dos recompensas que no había visto y que me agradan y los 100 mil de oro me parece también bastante bueno la verdad y esto esto los instant research me parecen de lo mejorcito que nos pueden dar entonces pues esta es una recompensas que tenemos espero que les sirva que les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro hasta otra